Muy buena, 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 buena. Qué gusto saludarle. Estaba chequeando, pero todavía no hemos salido. No estamos conectados en la página todavía. Quiero darle gracias a Dios por un día más de vida. Hoy es lunes 15 del mes de mayo. Muy satisfecha, muy agradecida con Dios por prestarme vida el día de hoy. Así que damos la honra y la gloria al que todo lo puede. ¿Cómo han estado ustedes? Confiando en Dios que estén muy bien. Vamos a seguir chequeando la página para ver porque me dicen que está muy bien la señal. Me acaba de informar mi compañero. Ahí estamos. Sí, parece. Está bonita la señal. Vamos a ver. Aquí está Jenny Acosta, que se acaba de conectar. Jenny, bendiciones. Feliz inicio de semana. Gracias a todos los que se van a conectar en este momento. Y me pone una manito presente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ya vamos a chequear también el sonido y vamos a comenzar las noticias el día de hoy. Hoy hay sorteo, hoy hay bendición. Recuerden que hoy les prometí que iba a ser el sorteo conmemorativo al día de las Madrecitas. Así que aquí están la cantidad ya de numeritos para los que no se anotaron, los que no me mandaron mensaje. Lo siento mucho, pero no, bueno, no van a tener la bendición. Así que les había prometido, lo puse ahí, que iba a dar unas tarjetas de consumo. Quiero contarles que la tarjeta de consumo iba a ser de 300 lempiras. Pero pasé por supermercados La Colonia y me di cuenta que con 300 lempiras no compra mucho. Así que preferí mejor que nos facilitaran las canastas valoradas en 500 lempiras. Así que no van los cupones, pero sí van el consumo. Y va a ser precisamente en las canastas. Igualmente aquí a mi lado tienen las canastas también de los productos de La Sirena. Igualmente acá quiero agradecerle a los amigos de La Sirena, a Yamilet Martínez y a mi compañera y amiga y colega Carmen Suyapa Barrientos. Por este bonito detalle, quiero contarles que aquí vienen sardinas, las más ricas, por supuesto. Y miren qué bonito el detalle. Muchas gracias. Aquí está, aquí está. Muchas gracias. Esto es en el Día de las Madres. Igualmente adelantarme a mi querida amiga Erika Corleto, que también me tiene un bonito detalle. Y me dijo, se lo voy a llevar al canal, a lo mejor no le quedó tiempo y me lo va a entregar propiamente. Quiero agradecer esa preferencia, esa deferencia que tienen con esta amiga periodista Carmen Peña. Saludo aquí en los estudios a Alex Vallecillo, que está con nosotros. Y ya me estaban informando la claridad. Yo supongo que si usted tiene mensajito puede también mandarme mensaje para ver si la señal, o sea, la claridad que tiene la imagen de canal 45, ahí donde tiene cable color, ahí donde tiene usted claro, ahí cuando tiene tigo, ahí cuando tiene onduvisión, cualquiera de los cables a nivel nacional. Por favor, si tiene un espacito y no se le ampolla los deditos, mándeme un mensaje que la señal está muy bonita, porque yo la veo aquí en los estudios. Igualmente la estoy viendo también en las redes sociales, pero no sé cómo la tiene usted en los cables. Así que vamos a comenzar el programa del día de hoy, del lunes 15, precisamente del mes de mayo. Y comenzamos dando la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece todo lo que somos y todo el amor que le debemos encomendar nuestra vida en sus manos. Vamos a la palabra de vida. Señor, en Isaías 41, 4, si puede, lea por favor conmigo. Cada generación queda atrapada en sus problemas, pero el plan de Dios abarca a todas las generaciones. Cuando sus bisabuelos vivían, Dios obró personalmente en la vida de cada uno de ellos. Cuando sus bisnietos vivían, Dios también sigue obrando de la misma manera con nosotros. Dice este versículo de la Biblia, él es el único que ve claramente lo que sucederá dentro de 100 años. Como lo vio hace un siglo, cuando el futuro le preocupe a usted, dígale Señor, mi futuro, mi pasado, mi presente y mi futuro está en tus manos. Hablé con Dios ayer, en la noche, en la madrugada. Él conoce las generaciones futuras, al igual que las pasadas. Este versículo de la Biblia, en Juan, ha dicho la verdad de todo cuando vio. Y él fue testigo del mensaje de Dios, confirmado por Jesucristo. Dichosos somos los que escuchamos su palabra. Dichosos somos los que leemos su palabra. Dichosos somos los que ahora mismo, cada situación y cada palabra, cada enseñanza de la Biblia, la ponemos en práctica en nuestras vidas. Dichosos somos de ahora mismo, saber que Dios está con nosotros. Los que escuchamos la lectura de este mensaje profético. Y hacen caso de lo que aquí estamos diciendo, lo que está escrito, porque ya se acercan el último de los tiempos en los cuales Dios nos está hablando. Él nos está hablando, sólo tenemos que escucharlo, sólo tenemos que pararnos en la brecha y decirle, papá, eme aquí, a dónde quieres que yo vaya, qué quieres que yo haga. Y aunque no me guste, lo que estás haciendo en mi vida, propósitos tienes, en los cuales yo simplemente y sencillamente obedezco a hacer tu absoluta voluntad, confirmando mi obediencia, mi santidad y estar poniéndome a cuentas con Dios, pidiendo perdón si en algo estoy fallando. Que sea mi Señor el que añada sabiduría a esta palabra, dándole el primer lugar a mi Señor Todopoderoso. Y vengamos acá, me dice Kimberly, está buena la señal, tengo a Mejía R. Linda, feliz inicio de semana. Johnny Vázquez, ahí en la Vía Unión, me dice, hoy hay una señal excelente con onduvisión. Gracias Melba, bendiciones, me dice licenciada. Feliz inicio de semana. Y aquí también mi compañera, ya vamos a mis compañeros que les acabo de pedir y no voy a dejarlos con el mensaje. Aquí va, se escucha muy bien, está buena la señal y el sonido. Me dice Dina de la aldea Huascu Lile. Ana Otilia me dice, Antigua está excelente y también en Galavisión. Está excelente la señal. Gracias Ana Otilia. Igualmente también, no me dice quién es, vamos a ver, bueno. Me dice, licenciada Dios la bendiga, la señal, hoy la tiene muy buena, pero no me dice a dónde. A dónde está la señal buena. Pero quiero agradecerle al 96 00 83 26, que me dice que la señal está buena, pero no me dice dónde. Yo estoy viendo que la señal está buena, pero no sé si en qué cable nos está viendo en este momento. Así es que le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios y que todo está bien. Ah, me dice que desde Lolo, me dice que desde Lolo, el Lolo queda arriba de Buenos Aires y arriba de esta emblemática colonia como es el bosque. Por allá queda, Ana María Varela me está escribiendo. Muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy. Y estamos bien en la señal. Y a Alex también está chequeando la señal. Así que vamos rápidamente a lo que ha acontecido en la actualidad al día. Pero antes de todo, antes de todo, quiero invitarles a unirse al poder que tiene la señal de Tigo. Yo estoy conectada. ¿Usted qué está esperando para conectarse con la gran familia, la gran familia de Tigo? Pues mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Recuerde que contigo lo tenemos todo, la señal, el poder que tiene la señal, la innovación que tiene con 4G LTE. Porque nos conectamos con Honduras y con el mundo. No deje de mandar su mensajito ni hacer su llamada, ya sea por WhatsApp o ya sea con un mensajito conectándose en las redes sociales. Pero que sea con la mejor señal, el poder que tiene Tigo. Quédate con la señal que te conecta. Tengo la señal en todos los sentidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Nos movemos de una para navegar. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con el poder de la mejor señal de Tigo, nos movemos y conectamos en todos lados. Tigo. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Así es, comenzamos nuestras noticias el día de hoy. Y comenzamos con esta buena noticia. Aquellas personas que estaban esperando que dieran el pitazo de la dirección de tránsito o vialidad. A mediados de junio se va a reactivar la entrega de permisos de conducir. Los agentes del orden vial ya están aplicando sanciones por licencias vencidas. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, informó que a mediados de junio la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte espera reanudar los trámites para conseguir por primera vez o renovación de los permisos precisamente en lo referente a la licencia. Barahona detalló que la primera quincena del mes de junio se estará, estarían remitiendo nuevamente las licencias de conducir para mediados del próximo mes. Estaremos reactivando la entrega, dijo. No obstante, los conductores a los que el permiso de conducir se les haya vencido no tendrán ningún problema en seguir manejando en el país. Según comentó, recordemos que a la persona que se le venció la licencia de conducir no va a tener ningún problema. La Policía Nacional no tiene ningún inconveniente, generamos esta situación problemática que teníamos y obviamente si el conductor está cometiendo una falta contemplada en la ley de tránsito, sí va a recibir una multa. Pero la buena nueva de esto es que a mediados de junio ya usted podrá retomar si necesita su licencia por primera vez o algún trámite que estuviera retenido en la Dirección de Vialidad y Transporte, como es tránsito. Yo le voy a pedir a mi compañero Alex Vallecillo que por favor me chequee en el canal 20 o canal del Congreso Nacional si hay una socialización sobre esta ley, porque tengo entendido que están socializando, le tocaba a un grupo en este momento desde el Congreso Nacional. Mientras la ley de justicia tributaria ha generado incertidumbre, hizo sobra, así lo insistió nuevamente las autoridades del Congreso, el COEP, Carmen, que pase, el COEP, le toca mañana el diálogo. A pesar de los ataques del sector privado, que es objeto, reitera el gobierno, la intención de trabajar como aliados. El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada, Santiago Herrera, insistió en que tal y como está redactada en el momento de la ley de justicia tributaria, hemos considerado todavía incertidumbre y creando sobra para el sector privado. Así que esta información, ellos mañana, repito, les toca, les toca presentarse a ellos a recibir la verdadera historia de la ley de justicia tributaria. O sea, no es que no tienen el documento, ya lo tienen. De hecho, el mismo secretario privado, Decio Mara Castro de Celaya, Héctor, su hijo, fue personalmente a socializar esta ley de justicia tributaria. Pero ellos le dan su propia interpretación, igualmente también el gobierno le da su propia interpretación. Así que el COEP participará de la socialización de la ley de justicia tributaria con la transmisión del dictamen desde el Congreso Nacional. Así que vamos a estar pendientes mañana que se desarrolle esta socialización desde el Congreso Nacional. Y me informa, Alex, si hay alguna socialización en este momento en el Congreso. No hay nada. Ah, ok. Perfecto. Vamos con la siguiente nota. Y esto pues tiene que ver con lo mismo. Que el azar que ha hablado en las últimas horas, precisamente, sobre esta ley de justicia tributaria. Que es lo que tiene empantanado a todos los hondureños en este momento. Y es la vigencia, la socialización de la misma. Vean ustedes lo que está generando esta ley tributaria y que lo que ha, pues, generado la misma zozobra e incertidumbre. Aunque en lo que diferencia todos los sectores, la mayor parte de sectores, hay unos a favor y otros en contra. Pero desde el Congreso Nacional se sigue trabajando. Y lo ha dicho claramente las autoridades del azar que no habrá ningún perjuicio a favor de los pequeños empresarios. Que aquí los que van a pagar son los que nunca habían pagado y que han generado, precisamente, un colchón a favor de aquellos que pagamos impuestos. Y que no los hemos de haber, o sea, que no hemos dejado de pagar impuestos durante nuestra vida. Y bueno, el desarrollo del niño, o sea, que habrá precisamente la canícula. Así le han denominado, el director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. Está informando que la canícula va a ser bastante, bastante fuerte. Cuando se desarrollará el niño en Honduras, se presenta una canícula bastante intensa. Así lo anotó el experto. En ese sentido, informó que ya el Sistema Nacional de Riesgo está enfocado toda su atención en medidas anticipatorias ante una sequía intensa que podríamos vivir los hondureños, que podría poner en riesgo la misma producción agropecuaria, por lo que se está trabajando en un plan de acción de la mano con la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Así es que Argeñal detalló que ya empezó la temporada de invierno en el territorio nacional y en el mes de junio, mayo y junio, la temporada lluviosa está dentro del promedio. Sin embargo, la canícula empezaría temprano, a principios de julio, terminando a finales de agosto, lo que estaría afectando varios departamentos con sequía, indicando que la actividad ciclónica en el Pacífico será por encima del promedio en el corredor centroamericano y mexicano. Y se esperan 16 tormentas tropicales de las 4, 8 o 9 podrían ser huracanes. En la actualidad y en el próximo trimestre hay pocas probabilidades de ciclones, pero ya en octubre se incrementa el riesgo. Se apunta a que el niño se estará manifestando por lo que va en junio y se actualizará el pronóstico para tener una mejor visión. Pero se esperan meses de sequía en el país y baja producción en el campo. Déjeme contarle, ya hace algunos días les contaba de esta buena noticia que tiene el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya, que están negociando y en pláticas con una delegación rusa. Esta va a visitar el país para proponer buses a transportistas. El inspector general del Instituto Hondureño del Transporte, Lionel Rojas, informó hoy que los empresarios rusos visitarán el país los próximos días para recomendarle al sector transporte nacional cuáles son las unidades que puedan operar dentro de la capital y en las rutas interurbanas. Ellos traen una varita mágica para dar a eso. Los fabricantes quieren visitar en situ la ciudad, ya que hicieron los primeros acercamientos a través de Alexander Nikola Bish y Kopp Holikop, embajador de Rusia, concurrente para Honduras, que tiene sede en Nicaragua. Y esta visita sería una segunda etapa para ver qué es lo que realmente necesita el transportista. Tendrían que vivir, tendrían que pasar aquí mucho tiempo, muchos años, viendo todo, la situación cuando se empeora, cuando los motoristas de los buses hacen esto, cuando estos se paran en el país, las calles que son un desastre. Bueno, tendrían que vivir aquí los rusos. Pero si no se va a llevar a Leonel Roja, los rusos, a hacer papel higiénico allá, si no se logra algo concreto en el país. Pero Xiomara Castro no tendría ningún problema en respaldar al sector transporte, lo ha dicho en las últimas horas, con el financiamiento para adquirir las unidades del transporte, siempre y cuando sea parte que le brinden un mejor servicio y de calidad al usuario y veremos qué mecanismo es el más viable para el transportista. Esperemos, esperemos o veamos, como dice el ciego. Bueno, en vigencia la nueva rebaja de precios de combustible. La gasolina superior reflejó una rebaja de 1.78 lempiras a partir de hoy lunes, por lo que el nuevo precio será de 107.11 lempiras en Tegucigalpa y en el caso de San Pedro Sula, 2.9 centavos, su costo será de 104.80 lempiras. En el caso de la gasolina regular, presenta también disminución en ambas ciudades. En Tegucigalpa, 99 centavos y pasa a costar 92.70, en San Pedro Sula la rebaja es de 1.30 lempiras, por lo que esta estará costando 90.40 por galón. El diesel disminuyó 1.17 lempiras y su nuevo precio ahora mismo es de 85.35. Y los buseros y taxistas tienen que bajarle al costo, así como está bajando los carburantes, también ellos también tienen que, igualmente el pueblo tiene que exigir. El gas GLP vehicular aumenta a 93 centavos, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Y el gas LPG doméstico se mantiene en 238.13 lempiras. Así es que, y en San Pedro Sula, 216.99. Rebaja mínima en el precio de los carburantes en mi país. Bueno, el estado del tiempo se prevén lluvias con tormentas eléctricas, así como me lo muestra la imagen, en algunas regiones del territorio hondureño. Pero esto es grave lo que han dado las autoridades el día de hoy en conferencia de prensa hace unos minutos desde las instalaciones de contingencia de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Informa, como lo dice la imagen, hoy 15 de mayo inicia la temporada ciclónica en el Pacífico y culminará el 30 de noviembre que producirá 16 tormentas tropicales. 13 de ellas podrían convertirse en huracanes. El resto serían mayores. Persiste la convergencia de viento y humedad del Caribe y el Océano Pacífico que produce la formación de nubes convectivas que generan lluvias y chubascos débiles y moderados acompañados de tormentas eléctricas. Es así como la Secretaría de Contingencia, Escopeco, informó que para hoy lunes se pronostican lluvias con tormentas eléctricas en algunas regiones del territorio nacional de Honduras. Según el pronosticador de turno, Huilo Ochoa, Luis Fonseca, persiste la convergencia de viento y humedad del Caribe y el Océano Pacífico. Aquí la información con el pronosticador de turno que desde Contingencias, Escopeco. Buen día, pueblo hondureño. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 15 de mayo, son las siguientes. Persiste la convergencia de viento y humedad del Mar Caribe y del Océano Pacífico sobre el territorio nacional, produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional. Los mayores acumulados se esperan sobre las regiones occidental y suroccidental del país, referente a los oleajes de 1 a 3 pies para el litoral Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca. A continuación, el pronóstico de temperaturas. Temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 20 en la zona central y 33 mínima de 21 en la zona insular. 30 máxima, mientras en la zona norte la temperatura máxima será de 35 y mínima de 25. En la zona oriental, 35 grados y 23 la mínima. En el occidente del país, 37 como máxima, 17 grados como mínimo. Mientras en la zona sur van a prevalecer siempre las temperaturas altas, con una máxima de 39 y una mínima de 25. Ha sido el estado del tiempo del noticiero al día para hoy, lunes 15. Con esto pasamos hoy, 15 de mayo del año 2023. Sucesos al día mata con saña a dos hombres. ¿A dónde Carmen? En Lempira dos hombres fueron ultimados. Esta es la imagen compañero, pase. Sí, yo creo, esta es la primera, ¿verdad? No. Seguro. Porque hay una imagen... No, quíteme entonces el rótulo. Que no veo al primo de... Quítemela, sí, ahora sí. Ahora sí la veo muy bien. En el occidente de Honduras, un supuesto primo del exmandatario, Juan Orlando Hernández, ha sido una de las víctimas, Ledvin Yamir Alvarado, de 34 años, fue atacado a balazos frente a la famosa discoteca por desconocidos a bordo de una motocicleta. Alvarado y primo de Juan Orlando Hernández fue llevado con signos vitales hasta el hospital Juan Manuel Gálvez, donde finalmente expiró a causa de las heridas. El infortunado hombre era originario de San José Alto, en Gracias Lempira, pero tenía su domicilio en la comunidad Alto de Guantepe. Se desconoció el móvil de este crimen que está siendo investigado por elementos de la Policía Nacional. Pobladores de Lempira informaron que Ledvin Yamir Alvarado era primo del expresidente Juan Orlando Hernández, extremo que no ha sido confirmado ni desvirtuado por los investigadores. En otro receso, también desconocidos, mataron con machete a Martiniano. Cruz Cruz también en el sector de Igual. Continuamos con sucesos al día. Identifican el cadáver hallado en la San Miguel. El cadáver de Alex y Leonardo Romero Sarmiento fue encontrado con múltiples heridas en la parte posterior de la cabeza y su cráneo cubierto con una bolsa en forma de capucha. Como Alex y Leonardo Romero Sarmiento, 40 años, fue identificado el cadáver encontrado con múltiples heridas en la parte posterior de la cabeza y su cráneo abierto con una bolsa en forma de capucha. Esto fue en la colonia San Miguel, a un costado de la escuela Juan Ramón Molina, en el extremo oriente de Tegucigalpa. Romero Sarmiento fue privado de libertad en una colonia de Tegucigalpa por falsos policías. Los sujetos bajaron a la víctima de un vehículo no identificado. Posteriormente le dieron orden para que se acostara boca abajo en el suelo para matarlo sin compasión, de acuerdo con los pobladores que no salían de este susto. Continuando con sucesos al día, hoy lunes 15 de mayo, la Ática ha capturado a supuesto agresor sexual de menor de edad. Los agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones asignados en San Pedro Sula, la Ática ejecutaron la captura de un ciudadano acusado por delitos de índole sexual. ¿De quién se trata Carmen Peña? Se trata de Noemidense Castillo, a quien se le supone responsable de los delitos de actos de lujuria, agravado y volación especial en perjuicio de una menor de edad. Según las investigaciones, el sospechoso fue arrestado en la colonia Brisa de Expocentro de San Pedro Sula y de inmediato fue trasladado hasta Tegucigalpa luego que el caso se presentara por el grupo de investigación de delitos en contra de la libertad sexual de la capital. En las próximas horas, Mirense Castillo, será presentado al juzgado correspondiente aquí, in situ en la capital de la República. Y cerramos el orden de información, destruyen más de tres millones de arbustos y plántulas de coca en patuca o lancho, hecho acreditado de buena forma y acertado en el trabajo de operativos que realiza la Policía Militar del Orden Público, acompañado de la DIPOL y también de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. La plantación del cultivo ilícito fue encontrado en el Parque Nacional Patuca, siendo una reserva natural de gran importancia en Honduras. Esta zona montañosa ha sido utilizada por estructuras criminales para experimentar con cultivos de hojas de coca, lo que representa graves daños ambientales. El proceso final de esta operación se desarrolló mediante orden judicial, siguiendo todos los procesamientos, procedimientos establecidos en ley, donde se logró la erradicación e incineración. Mil ochenta arbustos de hoja de coca y dos mil de plántulas en vivero. Asimismo, la destrucción de cuatro estructuras rústicas utilizadas para la extracción de alcaloides y almacenamiento de insumos químicos. Dicha plantación abarcaba una extensión de ciento veinte manzanas de tierras sembrada en la zona montañosa de reserva natural. En la operación especial, la Policía Nacional utilizó tres helicópteros, doce vehículos tipo picó para movilización de los equipos, conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Honduras. Ha sido lo más relevante en noticias nacionales, sucesos y, por ende, el estado del tiempo. Bueno, y para que el tiempo nos apremia, todos los que están pendientes, todos los que están pendientes, aquí están todos, miren, aquí está el listado, logré que todos estuvieran anotados, incluyendo los que se anotaron a través de redes sociales y otros que se conectaban en la página de arroba rcn e Honduras TV. Ahí los logré captar y ellos no pidieron participar, pero igualmente son televidentes y espero que sean madres, espero que sean madres, porque de eso se trata. De eso se trata, Johnny me pidió, digo, yo no soy hombre, yo no soy mujer, pero si tengo mi mamá y también tengo mi esposa y me pidió que le anotara a su esposa y también a su suegra, no, a su mamá y a su esposa, ellos dos. Entonces, vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer el sorteo, quiero agradecerle a Supermercados La Colonia por también unirse al Día de las Madres, gracias a Harold, muchas gracias a Harold Lobo por unirse, unirse y ahorrarme mi dinero. Así que me van a ir tres canastas, porque me dieron cuatro, pero una va para las mujeres en el palial que este fin de semana vamos a celebrarle, allá tenemos 300 mujeres, 300 mujeres y estamos viendo a ver cómo gestionamos más, porque solo tenemos 15 canastas para esa zona y una buena amiga me va a apoyar, me refiero a la regidora Hilda Pacheco, que va a ir in situ al lugar y las va a entregar, pero yo no quiero quedarme de lado y quiero llevar algunas cositas también yo. Así es que vamos a hacer el sorteo, que la mano de Dios esté con ustedes, madrecitas, todas se merecen un regalo, todas se lo merecen, pero lamentablemente no tengo para darles a todas y a final de este mes, a finales de este mes, me ha prometido, me ha prometido William Noel Zamora y Juan Carlos Lagos hacer el segundo sorteo que será por todo lo grande. Así es que vamos a confiar en Dios y vamos a pedirle al Señor que le multiplique el trabajo a William Noel Zamora allá en Nueva York, para que nos pueda seguir ayudando. Así es que vamos inmediatamente, vamos a rifar cinco, cinco, oígame bien, en canastas pequeñas, donde contiene productos de la sirena y productos de lactosa azula. Esa va a ser cinco canastas, nos vamos a ir por parte, vamos a ir con esas cinco para no confundirme, para no confundirme. Así es que vamos con la primera, porque voy a volver a ver el programa y voy a anotarla porque a mí se me olvida. El número 28, canastas de combinadas, la sirena y lactosa, es leche, leche entera. Número 28, el número 28 es para Reina Isabel Turcio Baquedano, tiene que estar aquí, ella es de la Vía Franca. Le voy a dar dos días para que puedan venir. Mañana a la hora del mediodía y hasta el jueves, hasta el miércoles, hasta el miércoles a las 12 del mediodía. Son los martes y miércoles tienen para venir a recogerlo por cualquier inconveniente que tengan. Aquí está, la primera ganadora es de la Vía Vía Franca y es Reina Isabel Turcio Baquedano. Ella me mandó precisamente por WhatsApp. Vamos con otro numerito, vamos con otro numerito. El número 43, siempre de productos de lactosa azula, gracias a mi querido amigo, mi querida amiga Denia Salgado de lactosa azula que me ayudó. El número 43, el número 43 le corresponde a su yapa amador, su yapa amador de la colonia Modesto Rodas. Noventa y cuatro, noventa y nueve, cuarenta y tres, cuarenta y nueve. Ella se anotó por WhatsApp. No contesto llamadas en este momento, vamos a ver quién es, tal vez, vamos a ver. Hola, ¿quién me llama? Hola. 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 Voy a subirle un poquito el volumen porque no le escucho nada. A ver, hola. Hola. No sé por qué, no, 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 no escucho nada. No escucho nada, vamos a ver si que el sonido... Ahora sí, dígame. Hola. No. Parece que tiene mala la línea. Bueno, ya tenemos dos, vamos con tres. Vamos a sacar el número 30. Número 30 le corresponde, número 30 le corresponde, vamos a ver, a Priscila Espinosa. Priscila Espinosa, del ochenta y ocho, noventa y dos, cuarenta, treinta y uno. Ella es de la colonia Vía Unión. Tengo entendido, este sí creo que es de los amigos de Johnny, ¿verdad? No sé si es la esposa o es la mamá. Puede venir Johnny a recogerla. Priscila Espinosa. Priscila Espinosa, yo creo que es la esposa. Es la esposa si quiere que venga ella y si no puede venir a saludarme usted, Johnny. Vamos con el número 21. El número 21. Isabel Guete, de la colonia Haya. Treinta y tres, cuarenta y cuatro, sesenta y dos, noventa y ocho. Isabel Guete, repito, pueden venir entre martes y miércoles a la hora del mediodía para que nos saludemos. El número 19. Diecinueve. Este se va a Facebook. Dania Jiménez. Dania Jiménez, de Facebook. Espero que esté conectada para que no diga que no se le avisó. Vamos a tomar el otro, el número 60. El número 60. Tenemos casi 150 madres. 60. El número 60. Le corresponde a María Rubí, de la San Francisco, creo que es. Noventa y seis, setenta y uno, sesenta y nueve, quince. María Rubí, de la San Francisco. Ella tiene, vamos a ver, ya están las, ya está, ay, se me fue uno más. Bueno. Bueno, a doña María, a doña María le vamos a dar esta canasta de la sirena. Ok. Vamos con las cuatro de la sirena. Ya tenemos una. Ya tenemos una y vamos con las otras tres. Solo producto de la sirena. Estas canastas que ven aquí. El número 31. El número 31. Este se va para Mirna Lisset Amador. Sábana Grande. Sábana Grande. Mirna Lisset Amador. Vamos a ponerle a Mirna Lisset Amador, que viene desde Sábana Grande. Le vamos a dar una canasta de La Colonia. De La Colonia, de supermercados La Colonia. Por favor, Mirna, me recuerda, por favor, porque ahí es un gran familión que hay precisamente allá y viene desde largo ella. El número 18. Este se va también para Facebook. Ana Patricia Oliva. Ana Patricia Oliva. Ella se gana también de La Sirena. Producto de La Sirena. Con esto ya llevamos, a ver, ya se me olvidó, dos. Dos. Me faltan dos. Dos de Producto de La Sirena. El número 49. Número 49. El número 49 de Producto de La Sirena. Ay, miren, a Otilia va a ganar. Número 49, Ana Otilia Sauceda Los Pinos. Ella se anotó por Facebook. Y, bueno, yo creo que ya, bueno, cinco. Bueno, vamos a ver. Ella se ganó Producto de La Sirena, ¿ok? Producto de La Sirena. Creo que, vamos a ver, vamos a contar, vamos a contar. Aquí son cinco, vamos a ver, cinco de lactosa combinado con La Sirena. Una canasta que se va para la sábana grande. Y vamos con una más de Siempre Producto de La Sirena. El número uno. El número uno también para Facebook. Mejía R. Linda. Así se escribe ella, Mejía R. Linda. Facebook. Y aquí están las cuatro canastas de La Sirena. Y tengo dos canastas valoradas en 500 lempiras que me dio mi querido amigo, por canje de publicidad, me dio mi querido amigo Jaro Lobo de Supermercados de La Colonia. Y vamos con una. 66, el 66 le corresponde a Nery Suyapa Boquín. Nery Suyapa Boquín se anotó por WhatsApp. 88, 72, 92, 15. Nery Suyapa Boquín. Y una más, una más para que esperen el sorteo, el sorteo de finales de este mes, que siguen participando. Así es que, por favor, no se desespere, no se desespere. El número cuatro, el número cuatro, Wendy Tejada. El número cuatro se ganó una canasta valorada en 500 lempiras. Wendy Tejada, puede venir Wendy a reclamarla y ustedes me avisan, me avisan, si me escriben, por favor, me escriben al WhatsApp mío, el 9972-2703, ya lo voy a recoger, porque siguen participando para finales de este mes. Solamente las que ganaron son las que no van a poder participar a finales de este mes. O sea que pueden venir entre mañana a las 12 del mediodía y pueden venir el día miércoles. Fecha tope, el miércoles a la mediodía. Aquí les espero a todas las ganadoras. Y primeramente Dios, ¿verdad?, primeramente Dios, que vengan y que, pues, podamos saludarnos y al mismo tiempo, pues, darles un fuerte abrazo en el día, en el mes conmemorativo, al día de las Madrecitas. Y esperemos, pues, el final de este mes, que podamos tirar la casa por la ventana, siempre, siempre con nuestros ángeles de Dios, William Noel Zamora y Juan Carlos Lagos y Sofía Vélez. Y con esto nos vamos, amigos, amigas televidentes. Nos veremos mañana, siempre a esta misma hora de 12 a 1 de la tarde. Recuerde, arroba RCN Honduras TV, por ahí nos estamos viendo. Y váyase también a la página de arroba Noticiero al Día, con la verdad y la noticia. Estamos siempre comprometidos y dándole la honra y la gloria de Dios. Yo no me muevo sin el poder de mi Padre, mi sentar y mi levantar. Siempre tengo ángeles atrás, delante, al lado y al otro lado, guardando mi sentar y mi levantar. Y ahí donde usted está, reciba de nuestro Señor Jesucristo infinitas bendiciones. Ha estado con usted la licenciada en periodismo Carmen Peña, desde los estudios donde está mi escudero Ala y Vallecillo. Le decimos, buenas tardes y que Dios bendiga Honduras y el mundo. Hasta mañana. Quédate con la señal que te conecta. Tengo la señal en todos los sentidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Nos movemos de una para navegar. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con el poder de la mejor señal de Tigo, nos movemos y conectamos en todos lados. Tigo. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con la señal de Tigo, nos movemos de la señal de Tigo, nos movemos, y conectamos en todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias!